... Con el permiso de la Presidencia, señoras legisladoras, señores legisladores. El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza considera un gran acierto que esta jornada mundial de concientización sobre el autismo se haya programado en el apartado de agenda política de esta sesión de la Cámara de Diputados, porque de esa manera se reconoce la trascendencia de este problema social que no puede ni debe reducirse al ceremonial de una efemérides que cae en el olvido al otro día de su celebración. En este recinto parlamentario debemos hacer propicia esta ocasión para establecer un amplio compromiso político, cuyos objetivos se propongan ofrecer una atención integral a la población de todas las edades que padece autismo. El autismo es un problema de salud que afecta alrededor de 37 mil niños en México, quienes carecen de atención suficiente debido a la ausencia de políticas públicas en la materia. La condición de los niños que padecen autismo es de una gran vulnerabilidad y afecta también a sus familias. En ese sentido, resulta de una gran importancia que la Cámara de Diputados asuma el reto y el compromiso de analizar, debatir y procesar un problema que obliga a plantear respuestas urgentes. Debe destacarse la labor de las organizaciones de la sociedad civil que han puesto de relieve un tema que se había mantenido a la saga. Es un gran logro que en México se haga eco a la convocatoria mundial para desarrollar una campaña de concientización sobre el autismo y su significación social. No obstante, esta noble tarea de la sociedad civil organizada debe constituirse una cicata para que los poderes públicos desarrollen una política integral al respecto. Como otros problemas de salud que generan discapacidades, el autismo debe ser visto bajo la óptica de los derechos humanos. El reto para la Cámara de Diputados es incluir este tema en las propuestas de reformas legislativas que se enfocan a plantear soluciones para las demandas totalmente justificadas de los grupos vulnerables. Es importante que en México se desplieguen los esfuerzos necesarios para identificar y caracterizar el problema del autismo. Tenemos que afrontar este asunto con una mentalidad abierta, con la perspectiva de inclusión y respeto pleno a los derechos humanos y lejos de cualquier tipo de prejuicio, estigma o discriminación. El autismo es un desorden del desarrollo del cerebro que se manifiesta en los niños antes de los tres años de edad y que deteriora la comunicación e interacción social. Los niños autistas se caracterizan por comportamientos restringidos y repetitivos que se extienden a lo largo de toda la vida. No hay un acuerdo científico sobre el origen del autismo y lo que sabemos es que puede tener múltiples causas, lo que obliga a poner énfasis en la detección temprana y en el desarrollo de estrategias para cubrir las necesidades de este sector de la población que comprende niños y niñas, en su mayoría niños. El autismo tiene que ver con una distorsión general del proceso de desarrollo, donde se ven implicados tanto los procesos de comunicación y socialización como del pensamiento o cognitivo del niño. Este padecimiento es realmente preocupante porque implica una falta de respuesta ante los demás con un importante bloqueo y deterioro de su comunicación. Un elemento crucial en la campaña de concientización en torno al autismo debe ser el hecho de que el día de hoy los especialistas coinciden en que este padecimiento no tiene cura porque hay una afección cerebral. La terapia es el único con lo cual la persona puede restablecerse en gran medida, ya que la alteración de neurotransmisores inhibe los estímulos emocionales. Es común que este tipo de pacientes no tenga contacto visual y no reaccionen ante la demostración de afecto que tienen con él. Para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza es fundamental que en México se desarrollen las condiciones necesarias para detectar de forma temprana los síntomas del autismo de las niñas y los niños. La detección temprana contribuirá a mejorar los tratamientos y fortalecer las políticas públicas para combatir este padecimiento. Si realmente queremos sumarnos de manera efectiva a la campaña mundial de concientización sobre el autismo, la mejor manera de hacerlo es desarrollando más y mejores centros de atención, generando más especialistas y ofrecer una atención integral tanto a los pacientes como a los familiares. Otro aspecto crucial para integrar un diagnóstico integral y fidedigno del autismo en México tiene que ver con la necesidad de llevar a cabo un censo nacional que nos permita establecer con precisión cuántas personas padecen alguna forma de autismo, cuáles son las edades más secuentes, qué problemas de integración social enfrentan y cuáles son las carencias que tienen que sortear los pacientes y sus familias para encontrar la atención adecuada. Debemos entender entonces que como problema de salud, el autismo afecta a todos los aspectos de la vida. Toda vez que los niños y jóvenes con este padecimiento quedan al margen de un desarrollo normal y todas sus necesidades fundamentales como la alimentación, la educación, la salud, la vivienda, el empleo, requieren del apoyo familiar e institucional. En particular, es un verdadero imperativo garantizar a las niñas, niños y adolescentes que padecen autismo el ejercicio de su derecho a la educación. Se tienen que redoblar esfuerzos para que estos mexicanos puedan ser integrados dignos y eficazmente en el sistema educativo nacional y la sociedad en general. Para tener una apreciación adecuada del problema, yo quiero hacer referencia al aspecto educativo que la doctora Amalia Gómez Cotero, una investigadora del Instituto Politécnico, plantea que para atender adecuadamente a los menores autistas, se requeriría de un maestro especializado por cada cinco niños con este padecimiento. A fin de cubrir la demanda nacional, se hace necesario entonces preparar a 7 mil maestros capacitados para dar apoyo a niños que actualmente sufren de una grave marginación y discriminación. Por lo tanto, el Estado debe asumir la responsabilidad de formar profesionales en el campo de la educación y la salud, con un amplio y sólido sustento teórico práctico para la intervención psicoeducacional y terapéutica de las personas con autismo y de sus familiares. Sobre todo en el caso de los padres de niños autistas, es absolutamente necesario que reciban la atención y la asesoría adecuadas para atender la situación de sus hijos e hijas y convertirse en los primeros artífices para promover el mejor tratamiento y atención para la concientización en el entorno familiar. Hace falta entonces establecer escuela para los padres de estos niños. Ante este problema, un primer paso es plantear que el autismo requiere de una política nacional de atención, lo que incluye fomentar el respeto a los derechos humanos de este sector de la población. A partir de ese reconocimiento, deben generarse políticas públicas que abran oportunidades en salud, educación, desarrollo e integración social. Ante la problemática del autismo, es necesario también ampliar la investigación científica y social a fin no sólo de entender el fenómeno, sino establecer medidas que permitan actuar adecuadamente y oportunamente, propiciando una adecuada integración de los niños autistas en el medio familiar y en las estructuras escolares y sociales. La marginación de estos niños es inaceptable y vergonzosa. Como sociedad, estamos obligados a actuar con todos los recursos al alcance. Es por ello necesario establecer un plan nacional para abordar la problemática del autismo y romper con la estigmatización psiquiátrica para abrir la vía de la innovación terapéutica y la inclusión. Debemos desplegar entonces una gran campaña de información y sensibilización a nivel nacional con mensajes específicos para cada grupo social, para cada región, para cada ámbito de convivencia e interacción social, para que todo el mundo conozca la existencia y las características del autismo. Y para erradicar las actitudes de exclusión en la escuela, en el trabajo, en la comunidad y hasta en la misma familia, hacia las niñas, niños y jóvenes y adultos autistas. Las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza ratificamos nuestra convicción de promover de manera irrestricta el pleno reconocimiento de los derechos humanos de todas las personas, particularmente de quienes se enfrentan una situación de vulnerabilidad. No debemos permitir que la desventura de padecer alguna forma de autismo, tanto del paciente como de sus familiares, se sume en situaciones de exclusión, discriminación o prejuicios derivados de la falta de información en torno a este fenómeno. Ofrezcamos para ellos un abrazo solidario y la determinación de incorporar esta problemática entre las prioridades de la Agenda Nacional. Para ello no necesitamos ni pactos, ni alianzas, ni escenografías mediáticas. Debería bastar con un poco de sensibilidad política y una mirada afectuosa a quienes sufren y padecen del autismo. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto.